Manda un saludo a todos los compas por ahí Mi compa chichita de ahí, mi compa Compita chica de ahí Andale Vez, continuamos Suena bonito, dice Manda un saludo a todos los compas por ahí Manda un saludo a todos los compas por ahí Manda un saludo a todos los compas por ahí Manda un saludo a todos los compas por ahí Manda un saludo a todos los compas por ahí Manda un saludo a todos los compas por ahí Manda un saludo a todos los compas por ahí